Ok. Listo. Por favor, indicarme si pueden ver en pantalla. Creo que sí pueden verlo. Sí, pueden ver. Ok. Ya, perfecto. Bueno, como decía, este curso es de plan SCT y registros obligatorios. Ya, para comenzar en la introducción, ya, para poder lograr el cumplimiento, digamos, de nuestros objetivos, es necesario establecer acciones con responsables y plazos, ya que si tú no haces eso, ya, no va a haber, no, la persona que tiene que hacer esa función no va a saber cuál es su fecha límite ni va a saber qué hacer, ¿no? Bueno, lamentablemente a veces es así. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría está en otras funciones o dice, no, eso no es lo que yo tengo que hacer, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante establecer plazos y responsables determinados, ¿no?, que permitan monitorear y garantizar una mejora continua en cada empresa que ustedes puedan trabajar. Bueno, estos documentos, ¿no?, sirven para implementar lo que es el sistema de gestión de SCT, que ya hemos visto, que todo es lo que es el sistema, que está dentro de la ley 29.783, ya, eso ya también lo hemos visto en las clases pasadas, ya. Consiste en una serie de principios, políticas, métodos, mecanismos para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. Como siempre lo he dicho, prevención de riesgos no solamente es accidentes, sino también es enfermedades laborales, enfermedades ocupacionales, que en realidad es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar las políticas, métodos y mecanismos para alcanzar estos objetivos? Hay tres puntos muy importantes que están en la diapositiva, como lo pueden ver. El primero es, permite cumplir con las disposiciones legales, digamos, en todo lo que tiene que ver garantizar los requisitos de la ley 29.783 o el decreto supremo 005.2012, ¿sí? Entonces, todo eso permite cumplir todo lo que es las disposiciones legales. Todo lo que indica ahí, debemos cumplirlo para poder tener un sistema de gestión de seguridad. Ya, otro punto es mejorar el desempeño laboral. Pues sí, mejora todo el tema de lo que son las funciones y también lleva así en un futuro a tener una mejora continua en cada empresa. Entonces, luego fortalecer los componentes. También es otro punto, ¿no? Que nos indica todo el sistema de gestión y que son muy importantes para poder ejecutar un método y al final hacer un plan de seguridad y salud de trabajo, ¿sí? Ok, los beneficios de implementar el plan SCT. Bueno, son cinco. Bueno, en realidad deberían ser más, pero estos son los cinco principales. El primero es reducir los riesgos. Pues sí, cuando tú implementas un plan de SCT, estamos hablando de prevención de riesgos, ¿no? Identificación de peligros y riesgos, que en la clase pasada vimos lo que es la matriz del hiper, en el cual identificas cada peligro y riesgos en cada área. Entonces, uno de esos es reducir estos riesgos, ¿no? Como tú evalúas en la matriz, por ejemplo, te acuerdas que teníamos probabilidad por severidad y te salía el riesgo. Y ese riesgo, con tu mejora continua, tiene que convertirse en un riesgo menor. Entonces, un beneficio es reducir el riesgo, ¿no? Otro beneficio es el cumplimiento legal. Otro es rentabilidad y ahorro. Sí, algunas empresas pueden decir, pucha, no, no quiero invertir en esto de prevención, que es mucho presupuesto, es mucho dinero, pero al final sale más barato, más económico, para poder decirlo, más económico, si inviertes, digamos, desde un comienzo o poco a poco, ¿no? Poco a poco, porque va a llegar un momento en que no tienes nada, viene la auditoría y te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo. Y al final, todo, inviertes todo en uno y al final te duele más, ¿no? Entonces, rentabilidad y ahorro también es importante. Mejora de la imagen organizacional también, porque se ve que es una empresa que está preocupada por tener una prevención de riesgos. Luego, lo que es confianza en los colaboradores también. A ver, veo que me escucho, que me están inscribiendo. Vamos, ah, ese es el link. Ok, ok. Sigamos. ¿Pero que sí? Ok. Sigamos. Ok. La estructura del plan anual de SST. Bueno, lo que respecta a esta estructura del plan anual, primero lo tenemos que hacer es la introducción, ¿ya? La introducción, digamos, debe ser breve, digamos, un resumen pequeño, indicando de qué trata la empresa, qué es lo que hace, ¿no? Un poquito su trayectoria, puede ser. Los objetivos son qué voy a alcanzar con el plan. Bueno, ya sabemos, y lo hago como que un recordatorio para ustedes. A ver, antes habíamos hablado que la política, ¿se acuerdan? Tienen cinco puntos en el cual se puede hacer esa política. Luego con esa política sacan los objetivos generales. Luego de los objetivos generales, sacan los objetivos específicos. Luego de los objetivos específicos, sacas ahí tu plan, tu programa, qué vas a hacer, tu plan anual, de qué es lo que vas a hacer para cumplir esos objetivos. Entonces, esos mismos objetivos van ahí en este plan anual, ¿ya? Perfecto, ¿hasta ahí todo bien? Ok. También el material que presenté en esos momentos también ya lo mandé para que lo pongan en el drive, así que ya lo deben tener ya a la mano. Otro tercer punto es el alcance. El alcance es a quienes aplica el cumplimiento de este plan. Normalmente es a toda la empresa, ¿no? En realidad el alcance es a toda la empresa, o de repente puedes hacer un plan, si es que muy pocas empresas lo hacen, digamos, pero puede ser un plan a los proveedores, ¿no? Alcance también a los proveedores. En los proveedores, algunos lo ponen porque cuando van de visita también tienen cierto flujo que hacer para seguridad. Normalmente se debe pasar inducción. Los proveedores también deberían pasar inducción y si no se pasa, si no se expone, se le tiene que entrar un folleto, al menos indicando, ¿no?, algunas cosas de seguridad, ¿ya? Cuando vas a las empresas. Y también pasa obviamente en lo que es construcción. Cuando tú vas a trabajar en esa obra, también pasas por un tema de inducción, también pasas por un tema de entrega de PP y otras cosas para que puedas trabajar correctamente. Acá en el alcance, en este documento que es en Word, donde lo deseas poner, debe decir a quién se aplica este plan. Otro es la descripción de este sistema de gestión de seguridad del centro de trabajo, ¿no? De describir cómo está formado. Ok, está formado por, a ver, tenemos estas áreas, está formado por, en estas áreas lidera a supervisores de tal, de calidad, supervisores de seguridad, supervisores de trataje, jefe, gerente, todo. Ya, el sistema de gestión, ¿no? También está formado porque tiene una matriz, y todo. Entonces ahí viene el cuerpo, ¿no?, del documento que tú vas a crear en el plan anual, ¿ya? Ok. Otro punto de ahí, número de la parte 5, viene lo que es la política, ¿ya? El tema de la política. La política, la política, acá indica, este, indica énfasis a los compromisos. Ya hablamos también un curso que estaba netamente a la política. Ya, la política, sí, la política lo tenemos que tener en cuenta. Ya, también se coloca dentro del plan, y en el curso de política también les mostré un Word, en el cual dentro estaba la política y los objetivos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Perfecto. Luego también tenés que colocar el presupuesto. ¿Cómo se va a financiar los recursos para su cumplimiento? Ya. Algunos lo colocan en el plan, digamos, en el Word, en el plan anual, y otros lo colocan en el tema de Excel, todo, ¿no? Voy a, más adelante, más, terminando la clase, les voy a mostrar dos ejemplos de un programa anual. Hay unos que colocan presupuestos y hay otros que no. Porque a veces los presupuestos no los manejan, digamos, mucho seguridad, salud, trabajo. Lo manejan otras áreas. Entonces, ahí ya depende cómo tú lo vayas guiando o vayas formando todos los documentos o como te dice la empresa, ¿no? Ya. Número 7 es organización y responsabilidad. ¿Qué funciones tiene cada uno en cada puesto? ¿Sí? Por ejemplo, el supervisor se encarga de gestionar los documentos de seguridad y todo, ¿no? El prevencionista se encarga de realizar inspecciones y tal, tal, tal. Todas sus funciones de cada uno. Más que todo es, pues, las funciones que te han contratado, ¿no? ¿Para qué te han contratado en la empresa? Ahí se coloca. Luego está elementos del plan, ¿no? Que son los mecanismos y lineamientos para la gestión de riesgo. Que también es qué es lo que vas a utilizar, cómo vas a hacer, entre otros. Estos elementos, ¿no? Del plan, como digo, es el objetivo, ¿no? Que son los indicadores para la medición del cumplimiento de gestión. Que es el programa. Que están los responsables, plazos, actividades, indicadores de cumplimiento. Que son la estructura del comité. Quienes son los representantes, los titulares, los suplentes, empleador y trabajadores, ¿no? Colocar todo eso ahí y los requisitos legales que son muy, muy importantes, también colocar. Entonces, todo eso, palmar tu plan en el Word, ¿ya? Ahora, otro también punto es identificación de peligros y riesgos. La matriz IPER-C, ¿no? También la matriz IPER-C que ya también a última clase le hemos hablado, cómo se realiza. Luego está el mapa de riesgos, que también ha sido señalado, ¿no? Cómo se debe hacer. Luego está la salud ocupacional, que si bien nosotros no dirigimos porque no somos médicos, no somos doctores, ¿no? Pero tenemos que, digamos, llevarlo a la par con la parte ocupacional. Algunas empresas, el sector ocupacional, están con el de seguridad, digamos, en grupo. O son grupos de seguridad, ¿no? Hay otras empresas que el sector ocupacional está con recursos humanos. Hay otras empresas, ¿no? Depende de la empresa cómo se maneja. Pero lo ideal y mejor y más convincente, no es que más convincente, sino que más fácil de gestionar, es que salud ocupacional esté con seguridad dentro del grupo. Entonces, ahí ya como encargado, tú tienes el derecho de preguntarle al doctor y todo, decirle, mira, ¿sabes qué? Cómo están los emos, cómo está toda la vigilancia, entre otros. También esa parte se coloca en el plan, ¿ya? Pero se coloca de manera muy pequeñita, ¿ya? Porque fuera de eso hay otro plan aparte, ¿no? Que se realiza. Igual el tema del matriz y per se. No me vas a colocar todas las y per se en el plan, en el Word, por si acaso. Puedes colocar de forma escrita, se elaboró la matriz y per se de las áreas tal, indicando un cuadrito que hay, no sé, 20 riesgos tolerables, 40 triviales, 5 importantes, ¿no? Un cuadrito. No es que me pongas la matriz y per se que está todo en Excel ahí pegado en el documento. No. Eso va, a peso ya sería aparte, cuando lo soliciten, ya aparte ya todo más concreto. En este plan se coloca, digamos, un pequeño resumen de cada uno, ¿sí? Ahora, los procedimientos para el trabajo de altura también, ¿no? Se menciona, sí, hay procedimientos de altura, ta, 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 en el cual evaluamos, ¿no? En forma escrita. Esos también, hay documentos, ¿no? De alto riesgo, procedimientos, instrumentos, manuales, estándares. Se menciona, pero aparte se tienen los procedimientos detalladamente de cada cosa, ¿sí? Entonces, hay que decirlo así porque de ahí vas a decir, no, Joana, tú me has dicho que debe estar en el plan y ahí demás debe quedar. No, señores. Se coloca en el plan de manera general y por fuera tienes que hacerlo un poco, bueno, tienes que hacerlo más detallado, ¿no? Es un procedimiento. Hay algunos que son pequeños y algunos que son cortos. Ya. Digamos. Ok. Otro es el tema de las capacitaciones. Sí, tienes que indicar ahí qué capacitaciones vas a hacer y en qué fecha, ¿no? Tipo de capacitaciones, pueden ser entrenamientos, pueden ser simulacros. Los simulacros, ojo, están indicados por, este, cada año los oficiales, digamos, acá en todo en Perú, indican qué fechas son los simulacros oficiales. Entonces, mayormente los simulacros son en la mañana, uno es, son tres, tres al año. Uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Así es. Ya, entonces, ya más o menos, creo que uno siempre hace en las empresas porque a la tarde, a menos que tengan otros grupos en la noche, también se hace. Luego está el tema de las inspecciones internas. Ya, deben ser periódicas, ambiente, depende de los EPPs, las actividades. Ya, todo este tema debe ser las inspecciones internas. Ya, luego la investigación de accidentes, cómo investigar los accidentes, que eso lo vamos a ver en la última clase, el día viernes. Ya, y todo eso debe estar también dentro del plan. Cuando voy a hacer mi inspección, la investigación de accidentes, indicar que sí tienes el registro, indicar quiénes van a participar. Los que siempre participan son el comité, el de seguridad, las personas que están, o sea, que han estado ahí en el área, en el momento. Más participación es mejor porque se puede ver por fuera que todos están muy preocupados por ese accidente, ¿no? Y cuando van a evaluarte dirán, ok, entonces acá todos quieren averiguar, todos quieren aprender cómo se investiga un accidente. Es importante, digamos, las auditorías. Por lo menos cada dos años debe haber una auditoría, ya, de preferencia hay cada uno. Debe ser un auditor registrado por el ministerio, en el registro de auditores. Hay algunos que son por este, el IRCA, ¿no? Auditor IRCA, ya, también es importante. Ya, estos auditores son externos, no son los que, no es el de supervisor, no es el jefe de la empresa, no. Es un externo que contrata y viene a auditar la empresa y a hacer su línea base como el primer día. ¿Ya? ¿Te acuerdas el primer día que hubo una clase de cómo hacer la línea base y unas cosas así de Excel? Ya. Esa línea base es lo que uno debe hacer para ver qué cosa le falta. Pero el auditor viene con más, este, no te aguanta ninguna, ¿no? Entonces al final te saca un resultado y ya, ok, la empresa está, no te va a poner multa, nada. Solamente que él tiene que venir a hacer esa auditoría y es por ley. ¿Ya? Otro punto es el plan de respuesta a emergencias también. Dentro del board que también les pasé, ¿sí? Está donde les mostré que estaba la política, el objetivo y todo. También abajo está el plan de respuesta a emergencias, ¿no? Que indica los brigadistas, ¿no? Que indica cómo van a evacuar, ¿no? Y qué hacer en caso de una picadura de mosquitos, digamos, muy ejemplo, ¿no? Qué hacer en caso de, por ejemplo, cuando trabajan en la selva, qué hacer en caso de una picadura de serpiente, ¿no? Qué hacer cuando hay incendio, cuando se ahogan y entre otros factores, otros factores y otros factores. Ese es el plan de respuesta a emergencias, ¿ya? Ahora, sigamos. Este es el programa. Este es un ejemplo del programa, ya que algunas empresas lo hacen. Obvio, tú puedes hacer el programa como desees, pero siempre debe tener su razón social, su rupto, su domicilio, su cotidiana económica, su número de trabajadores, objetivos, etc. Ahí, como pueden ver, tiene la descripción de actividad, el responsable, la persona, el área, los meses del año que se van a realizar, la fecha de verificación, el estado y las observaciones. Como ven, en este plan no está el presupuesto, ¿no? Pueden ver ahí que no hay. Como indiqué hace un rato, hay algunos que le ponen y hay otros que no, porque ese ya depende de la empresa. Y aparte, no es, digamos, un punto fundamental que debería estar dentro de tu programa. Debe estar dentro de tu plan, ¿sí? Y estamos hablando de programa. Pero en tu programa no es necesario que esté el presupuesto. Ok. Hablamos de plan de emergencia o plan de contingencia. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hay alguna pregunta? A ver, vamos a ver. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? O, dame, sí, no sé, una... Uy, todo claro, ¿está ahí? ¿Queda alguna pregunta con respecto a eso? A ver, somos 38. ¿Todo bien, todo bien? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Nada. Bueno, sigamos. Sí. Ok. Listo. Este es el plan de emergencia o plan de contingencia, ¿no? Como les decía, el plan de emergencia debe tener todo este tema de civismo, incendio, bueno, niño costero que han puesto también que debe estar y todo, otras factores. Bueno, eso ya les expliqué. El plan de emergencia, ¿qué es lo que debe tener uno, su introducción breve, qué es la empresa, sus objetivos, qué voy a alcanzar con este plan, va a alcanzar que en realidad todas las personas estén prevenidas ante cualquier suceso y sepan actuar. El alcance, obviamente, el alcance, obviamente, es a toda la empresa, ¿no? Ya no implicaría proveedores o las personas visitantes, sería más tema de empresa. Compromisos, ¿qué es empleador, los trabajadores, los responsables del plan? Compromisos es, ok, el brigadista contra incendio, el brigadista de primeros auxilios, el brigadista de evacuación, porque si sabrás, en brigadistas solamente hay tres tipos, ¿no? Bueno, tres tipos. Contra incendio, evacuación, es este primeros auxilios. Ya, entonces, cada brigadista, obviamente, es un grupo, en cada grupo hay varias personas y siempre hay un jefe también de los brigadistas. Entonces, ahí asumen compromiso, ¿no? Los brigadistas contra incendio van a ser tal, los brigadistas de primeros auxilios van a ser tal. Y así se hizo, entonces, ese es el compromiso. Otro punto es la descripción de la unidad, ¿no? Descripción de la sede administrativa, las sedes operacionales, entre otros. Otros son las funciones a quienes se aplica el cumplimiento de este plan, que en realidad también es a todos y cómo actuar, va, y con un tema de los, de repente, quién, los brigadistas pueden estar en un lado, pero también pueden ayudar otros que no son brigadistas, ¿no? De repente, bajar la palanca de la luz, entre otros. Luego tenemos qué es el organigrama del plan, ¿no? Gerencia, jefatura, brigadistas, ¿no? Cómo está el organigrama de toda la empresa, ¿no? De ahí los peligros frecuentes que también les he indicado, picadura de algo, incendio, qué hacer, entre otras funciones, fenómenos, ¿no? Luego está, bueno, el brigadista para que también puedan indicar sus funciones ya más detalladamente, luego la respuesta ante la acción, luego sus recursos y luego las capacitaciones que se han dado en el simulacro. Ahora, dentro de los simulacros se tiene que dar, digamos, este, se tiene, cuando ocurre el simulacro, y este es un dato, siempre tienes que hacer un informe del simulacro. Ya, chicos, este informe del simulacro tiene que indicar cuántas, cuántas personas estaban en ese momento, cuántos se demoraron en llegar al círculo, si todos reaccionaron de manera adecuada, cuántos eran en cada círculo, y entre otras funciones. Todo esto al final se evalúa y después se ponen mejoras, ¿no? Mejoras, deberíamos haber hecho eso para poder tener una mejor evaluación y todo eso. Luego tenemos acá en el plan de emergencia, que debe tener un flujo de comunicación, también, ¿no? Un listado de las clínicas de afiliadas, así como también de los bomberos, ya, que es importante. Un directorio telefónico y una ruta de evacuación cercana. Ese es el plan de emergencia. Ya. Este, eso más que todo, en la lista de clínicas, sí o sí, obviamente, tenerse los números en la cabeza de las clínicas o de los bomberos. ¿He escuchado algo por ahí? Aquí me he escrito. Todo claro. Gracias. Ok, sigamos. Ok, ahora viene el tema de los registros obligatorios. Ya, estos registros obligatorios, el nombre lo dice, chicos, es... Sí o sí, tienes que tenerlo. Sí o sí. No lo uso, que no, yo, Ana, presioná, lo uso. Igual tienes que tenerlo ahí en blanco, pero lo tienes. Ya, es así. Entonces, hay varios registros obligatorios. Ya, comencemos con el tema del registro de accidentes, ¿no? Este es el registro de accidentes, de enfermedades ocupacionales e incidentes. Peligrosos o normales. Ya. Bueno, acá estamos viendo en la primera imagen una condición insegura, que también les he dicho que es, que es alrededor del medio ambiente, bueno, medio ambiente no, perdón, me fui, que es en el lugar que estás trabajando, ¿no? Entonces, el registro de accidentes, ¿no? O sea, hasta de 10 años. Estamos... 2000... Tenías que tener... Desde el 2014, guardo... Pero, ah, es mucho papeleo. Y sí, en realidad esto también es... Pero te recomiendo que puedas, lo tengas en la computadora en realidad y también en el papel, ¿no? Para que no se maloie o lo puedas escanear, ¿no? La mayoría de empresas lo escanea y lo pone ahí. Sí se puede presentar por medio de escanear, pero también es importante tenerlo en físico. Ya. El registro de enfermedades todavía es 20 años, ¿no? Sí. Ok. El registro de enfermedades todavía es 20 años, ¿no? Y todo esto se lo tiene que presentar lo que es este... La zona FIT, ¿no? Ok, sigamos. Ok. Este es el reporte de accidentes, ¿no? Pues sí, se reporta a la zona FIT cada vez que hay un accidente. Ya. Tienes que presentarlo porque al final, si no lo presentas, es este... Digamos, pueden ir a ver y nos han visto registro, han visto que no lo has presentado. Ya. O sea, es importante entrar a la web y hacer los registros. Ahora. Acá es el tema, más o menos, es como una pirámide que indica los incidentes con potencia de pérdida, con pérdida menor, con pérdida mayor y los catastróficos, ¿no? Más o menos una relación, una estadística de cuánto ha pasado, ¿no? En tema de lo que es anualmente entre... Anualmente, sí, en todo este año, ¿no? Ahora, acá tenemos lo que es el formato de reporte de accidentes. Ya. Me dice, Joana, ¿dónde encuentro este formato? No sé, ¿qué tengo que hacer? Bueno. Lo encuentras dentro del DS005-2012. Ahí. Ahí están todos los formatos en la parte de atrás. Al final, ¿quién? Al final. Y ahí vas a encontrar este formato de accidentes. Ahora, me ha pasado muchas veces, y se los comento un caso que si he tenido, a mí me ha pasado, es que hay empresas que te piden más que este reporte. Y cuando estaba trabajando en una empresa japonesa, me pedían el reporte en inglés, pero en temas de diapositiva, para que sea un poco más bonito, explicar qué lo ha pasado y todo. Y me pedían también en otro reporte que ellos usaban. Ahora, estamos en Perú. ¿Podrías hacer todo eso lo que te piden empresas? Perfecto, lo haces. ¿Ya? ¿Quieres decir? Te lo doy así. Pero, cuando vas a una fil, no les interesa esos reportes. A ellos les interesa que tú hagas los reportes como ellos indican. ¿Ya? Como ellos indican. Puedes hacerlos otros de cualquier manera. Empresa y PowerPoint y otros que hay, no sé. Como tú quieras. Pero al final, vas a postar el reporte que se tiene dentro de la ley. Y ese reporte dentro de la ley, en verdad, sí es un poco, es simple. Te piden llenar los nombres, qué ha dicho el accidentado, cómo ha sido. Es simple. Vamos a decir que sí es entendible. Pero hay algunas veces que empresas piden más. Entonces, por favor, no es que yo he hecho mi reporte como la empresa me ha dicho. Y está bien y así queda. ¿No? Haz tu reporte como la empresa te ha dicho, pero también esté al tanto mucho de la ley de Perú. Ya, si es que te toca de repente trabajar en una empresa que es internacional, sate con ellos, sí, pero la ley de Perú indica eso. Y al final están en Perú. Y si vas a una fil a hacerte una fiscalización, vas a querer ese reporte. Entonces, tenganlo bien claro eso. Por no hacer siempre esos reportes que están indicados en la ley. ¿Sí? Ok. Otro de los registros que estaba diciendo, ¿no? También los registros son como médicos, no deben realizarse antes del ingreso, el personal a trabajar, ¿no? Cada dos años, en realidad. Depende mucho eso del análisis. Por ejemplo, a los, en un área que también he estado viendo, en los soldadores le hacían anualmente. A los de oficina le hacían cada dos años. Entonces, ya depende ahí de la empresa. Pero legalmente es cada dos. Ya. Ahora, pues, ahí justo, justo venía el otro punto. Para los trabajadores de alto riesgo es anual. Perfecto. Al terminar la relación laboral, también es opcional. Cuando tú terminas de trabajar, al comienzo te hacen un preexamen ocupacional y cuando terminas te hacen un examen de retiro. ¿Ya? Esto es opcional. Pero la empresa debería darte una hojita en la cual indica, ok, ¿tú quieres tu examen de retiro? Sí. Tú, 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 ok, ya. Si no, pones sí o no. Ya, pones sí. Si quieres, ya. Si no, no. Pero así no quieras, igual tienes que llenar esa hojita para que la empresa tenga constancia de que diga, ok, yo le he dicho a esta persona y no ha querido, así que no ha sido mi problema. ¿Entiendes? Bueno, otro, el empleador asume el costo, ¿no? Y hay que recantizar la entrega de los resultados. En caso de un trabajador ser observado, hay que reubicarlo sin aferrar el sueldo básico. ¿Ya? Conservación, bueno, también se conserva más allá. Bueno, los registros obligatorios. Ahora, este es otro punto. Ya hablamos del tema de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, que es el mismo registro. Ya, es un, ahí va uno. Ahora ven el tema de, bueno, va uno en tema de formato porque ahí serían ya tres, serían, perdón, serían dos. Porque accidente e incidente va junto y registro de enfermedades ocupacionales va separado. Ya. Luego tenemos el registro de lo que es monitoreo ocupacional. Ahí se evalúa agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Ya, psicosociales va más que todo, no solamente creas que es solo oficinas, sino también se evalúan las personas que están ahí en el campo. Bueno, ya. O sea, lo puedo hacer en monitoreo. No, es recomendable que lo haga un tercero para que esté un tercero ser encargado especialmente del monitoreo con los aparatos adecuados y te pueda dar un informe para que tú lo puedas tener. Ahora, si la empresa tiene todos los elementos y tú sabes hacer un monitoreo y hacer el informe y todo, perfecto, la empresa sale ganando porque no gasta en un tercero. Pero es más recomendable que lo haga un tercero. Ok, ¿cuál es el registro de monitoreo? Es el que está acá, el que estoy presentando. Ese es el registro de monitoreo ocupacional. Ya, acá podemos ver que hay el dato, la razón, el RUC. Siempre es esto, siempre es lo de acá. Siempre es la razón, RUC, domicilio, actividad, número de trabajadores. Sí, en todos los registros. Ya, luego viene el área de monitoreada, la fecha, nombre de la organización, resultados, descripción de las causas, conclusiones y tal, tal. Como ustedes ven, estos registros no son complicados. Son simples de llenar, ¿no? Son puntuales, son preguntas cerradas. Tienes que responder sí o no, o rápidas al toque, algo simple. Entonces, por eso la mayoría de empresas solicitan información extra, pero ya sería para ellos. Pero tú cumples haciendo eso. Igual, cuando haces un monitoreo te entregan el informe. La empresa que hace el monitoreo te entrega el informe, entonces ahí también puedes sacar y guardarlo. Ya, hasta ahí, ¿seguimos bien? ¿Todo bien? A ver, nada de preguntas. Están calladitos hoy día. Me imagino que está todo bien, que han entendido bien. Lo que es inspección interna. Infección interna a mí me encanta porque me gusta estar en campo. En realidad no me gustan mucho temas de oficina. Y es lo más detallado y hay que estar observando cada cosita y estar viendo que no lo pongan en el momento que tú estás pasando. O sea, sí, gracias por ponerlo, pero se ve que no lo has hecho antes, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver algunas cosas, ¿no? Estas inspecciones se dan en ambientes, en equipos de seguridad, en oficinas. Se hacen a los extintores, se hacen a las luces de emergencia. Se hacen registros también de señaléticas, de la alarma contra incendio, entre otros, ¿no? Entonces, estas inspecciones son internas. Ahora, no sé si les hablé, espero que se acuerden porque están muy callados hoy día. Espero que se acuerden que les indiqué, les dije como una recomendación que en las inspecciones internas sí tiene que participar el comité. Y les recomendé que sería ideal que participen todos a tres de comité, que pongan como un cronograma, ¿no? Que, ok, de enero, febrero, van a participar estas tres personas del comité en estas inspecciones, en estos accidentes de trabajo, si es que ocurre. Y así, ¿no? Como un cronograma. Entonces, en estas inspecciones, vuelvo a recargar, no lo hace solo seguridad, lo hace también el comité. Ya. Había otro que lo hacíamos en una empresa que también me gustaría comentarlo, a ver si lo pueden implementar o si les gusta. Es que cada empresa, en esta empresa que era industrial, tenía sus áreas, ¿no? Área de asoladura, pintura, producción y entre otras cosas. Y cada área obviamente tiene un jefe, ¿no? Un jefe. Entonces, lo que se hacía es juntarnos una vez al mes con todos, los jefes, el gerente, el seguridad, el de medio ambiente, ¿no? Nos juntábamos y el de mantenimiento, que es importante, el mantenimiento es muy básico. Nos juntábamos y hacíamos recorrido a toda la planta. Ese era el comienzo. De ahí decíamos, ah, la planta es muy grande. Ya, ¿sabes qué? Vamos, hacemos en grupos. Entonces, uno hacía el recorrido de tal área, por ejemplo, el del área de pintura, se iba a observar el otro área y veía qué es lo que le faltaba y así intercambiando, ¿ya? Entonces, entre ellos se hacían su inspección y de ahí se anotaba y se veía cómo se podía resolver estas medidas. Entonces, eso también es una forma de cómo hacerlo. ¿No? También participaban los del comité, por si acaso, estaban ahí dentro. Entonces, este, una forma de poder hacerlo un poco más rápido, un poco amigable, efectivo y con fotos, ¿no? Tomaba foto y de ahí se seguía como que un Excel de cuáles son las fotos, el responsable y una fecha límite, ¿no? Y ya para el próximo mes ya ha debido tener, ha debido tener un avance. Y así se evaluaba cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. Entonces, ya depende cómo ya ustedes lo manejen, en qué empresa está trabajando o cómo lo, cómo lo realicen. Bueno, son dos opciones muy buenas, amigables, que lo pueden usar, ¿no? Ok, sigamos. ¿Una pregunta? Dímelo, ¿quién me habla? A ver, a ver, ¿quién me está hablando? Dime. José, José. José, ¿cómo estás? Dime. Buenas noches, José. José, mire, este, con respecto a lo que usted está diciendo ahorita, las inspecciones, entiendo que esa es una inspección inopinada, ¿o es una inspección programada? No, este tema de inspecciones internas es programada, el que he dicho, el ejemplo, el último, es programada. Inopinada, inopinada, también hay, se hacen, se realizan, pero ya no es mucho que lo realizan los jefes, más que todo lo realizan los demás trabajadores, porque están ahí y pueden hacer una inspección. Pero, bueno, esta, la que he mencionado hace un ratito, sí es programada, ¿no? Porque se hace cada mes. Ya, entonces, sí que, eh, eh, y yo, usted que tiene, este, eh, eh, de experiencia, eh, con respecto a cuando usted informa y informa a la empresa, entiendo que es un gasto para la empresa, ¿correcto? Porque tiene que solucionar varios temas que le está haciendo observaciones. Exacto. Y, sí, es un gasto para el tema de la empresa. Sí, claro, lo que pasa es, sí. Pero, entonces, eh, la empresa tampoco no lo, a veces no lo ve bien en ese aspecto. En mi caso es eso, ¿no? O sea, se hacen unas inspecciones, se dan los detalles, se le recomiendan, pero, este, no lo ve muy bien. No lo ve que, que, o sea, se generan muchos gastos. ¿Cómo se manejaría ese caso? Exacto. Exacto, José, mira, eh, soy franca, yo hasta ahorita sigo teniendo esos problemas con las empresas. Eh, pero es verdad. Eh, a ver, en ese caso yo te puedo, te puedo recomendar algo que, que puede ser, a ver, siempre las empresas tienen que poner dinero para poder hacer estos temas de seguridad. O sea, siempre, siempre, siempre. Hay empresas que no quieren o quieren ponerlo más barato o más simple, ay, no, no se ve y hacerlo así, taparlo, tapar el, el sol con un dedo. Podemos decir, oh, solamente maquillarlo, pero al final de una semana igual va a estar malogrado, porque no están invertiendo. O sea, lo mencioné, eh, es muy importante indicar, José, gracias por tu participación, es que los de seguridad siempre vamos a ser los fastidiosos, ¿no? Los malos, aunque nos quieran ver así, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen como que, ah, ya piden estas cositas, que no me parece, no me parece, este, no me parece ideal que tengan estas cosas, ay, pero que va a poner una señalética ahí, ay, que como se fuera que nadie sabe dónde está el aforo o la puerta, ¿no? Entonces, vas a escuchar comentarios bastante de esos. Lo único que te podía recomendar es cuando tú veas un peligro, digamos, ya muy fuerte o de repente estos registros internos o estas infecciones, lo que se hace, no sé si de repente lo has hecho, pero... En mi caso, lo que mandaba era la cabeza de arriba, ¿no? El correo. En su vida, hace ciertas infecciones, pero ya viene ya el tema de arriba de las empresas que no quieren invertir. Entonces, yo lo mencioné antes y dije, lo papelito manda y correito también manda. Entonces, tú obviamente te esfuerzas en esa infecciones, no, mira, hay que hacer esto, 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 pero la empresa en realidad a veces no quieren, no quieren hacer caso o no quieren invertir. No, ya después, después. Bueno, es importante indicar que como tú, jefe, supervisor o de seguridad, estás dando tu consejo como profesional que no debería estar así. Entonces, eso más que todo, José, te recomiendo que sea, si ya no te hacen caso, poder ponerle un correo, ¿no? Indicando y con eso ya tú, ante cualquier cosa, accidente que pueda pasar, con eso digas, no, ¿sabes qué? Acá yo indiqué. Yo indiqué que se debería hacer eso. Ya, eso ya viene de arriba, que no lo ha avisado. Eso es lo único que te podría recomendar, porque eso lo vas a ver siempre, siempre. Lamentablemente hay empresas que no quieren invertir mucho en esto y en estas infecciones contratan a temas de seguridad, que son a supervisores, jefes, que somos, digamos, todo el tema de prevención. No contratan, sí, porque deben, por obligación deben tener a alguien de ahí, pero no sacan el presupuesto adecuado. Hasta que no ocurra un accidente, este, hasta que no ocurra un accidente, no se dan cuenta y ahí es cuando reaccionan, pero reaccionan muy tarde. Entonces, ese es mi consejo, José, el que te podría dar, pero ese problema siempre lo vas a tener, siempre, siempre. Entonces, este, pero nunca dejar tus infecciones. Repita, mándalas nomás anualmente, va, ya, hacer esto, 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 porque al final es compromiso de todos y si solamente tú tienes compromiso, es un poco difícil, pero tú estás haciendo un trabajo que para eso te han contratado y, bueno, hay que hacerlo bien y hay que hacer, bueno, ya viene ya de tema de arriba, ¿sí? Ese es el consejo que te podría dar, José. Y doctora, y si puede haber, o sea, lo que pasa es por las cosas que se está haciendo ahorita, parece que ya voy a estar a una puerta del despido. Entonces, en ese caso, ¿qué se podría hacer? Solamente dejo y ya, listo, me dieron. Bueno, pero es una, a ver, a ver si te entiendo un poco mejor, digamos que estás en una puerta del despido porque no estás presentando lo que estás, lo que hace, digamos, hace las infecciones y todo eso, porque te lo dice tu jefe que no lo presentes, o porque no quieren, no quieren, no quieren invertir. No quieren hacerme caso. O sea, no me quieren hacer caso, no quieren hacer caso. Correcto. Ya. Bueno, ya ese es un tema ya de empresa, José, pero déjame decirte que a esa empresa si es que vas a una fila y no tienen las cosas, bueno, le van a poner su multa al respecto y después van a voltear y se van a decir, pucha, debía haberle caso a José. Bueno, entonces, ahí ya es un tema de empresa. Entonces, si de repente no te sientes a gusto, no te hacen caso y sigues ahí, 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 bueno, tú sigue ahí, ahí hasta el final, ¿no? Ya, eso ya sería ya un tema, este, muy aparte. Eso te puedo recomendar nada más. ¿Sí? Porque gracias, muchas gracias. Gracias por tu participación, José. Ya. Sigamos. Bueno, acá podemos ver otras opciones internas. ¿No? Otro, creo que, ah, no, está bien. Ya, acá podemos ver otros registros de obligaciones. Ok. Estas son inspecciones internas, ¿no? Como las inspecciones a los equipos, ¿no? Las inspecciones a lo que también, o ver el tema de arnés, a las inspecciones de lo que es los equipos de soldadura. Si bien también en construcción, y también lo hacen mucho, ¿no? Hacen mucha inspección, pero todos los días, ¿no? De lo que es tu arnés. Te dan tu arnés, va, verifican que ahí está bien, su línea de vida, sus herramientas, entre otros factores. Entonces, estas son las inspecciones de las herramientas. También se debería hacer, ¿ya? Hay algunos que le ponen cintas, ¿no? Cuando corresponde a veces un color de una cinta, por ejemplo, azul, y como las herramientas se tienen que cambiar, ponen, pues, algunas empresas, o sea, cada un año, o cuando se malogre, o un año, dos años, no sé, dependiendo de qué herramienta es, ya le cambian al otro, este, al otro mes le van cambiando de colores, que es como que ya le han hecho inspección y han visto que está ok, ¿no? Y así cada mes cambian de colores, de colores, de colores, y le ponen como un lacito, un lacito, un lacito, que ya no han inspeccionado. También hay algunas empresas que lo hacen, otras no. Bueno, estos son los registros obligatorios, ¿no? De SST, pero en lo que corresponde al tema de lo que es estadística de seguridad de salud en trabajo. Este tema de registros obligatorios, este registro de estadística, también es primordial, porque te ve lo que es la frecuencia, la severidad, y la accidentabilidad, que es el tema de lo que es accidentes, ¿no? ¿Cómo se calcula? Bueno, en líneas de frecuencia se calcula por el número de accidentes ocurridos en el mes, entre los números de horas trabajadas por el hombre. Luego, el índice de severidad es los días perdidos, ¿no?, de este accidente, entre el total de horas trabajadas del accidente que se haya presentado. Y, bueno, el índice de accidentabilidad es todo lo que es del accidente por uno, ¿no? Estos registros se guardan cada cinco años, ¿ya? Este es el registro obligatorio, ¿no?, de SST, en lo que es el de estadística de seguridad de trabajo. Como ven, también es simple, ¿no? Digamos, fácil, comprensible de llenar, y lo puede entender. Luego, tenemos este registro de los EPPs, de los equipos de seguridad o de emergencia. Lo hemos hablado, me han preguntado bastante sobre este tema en las otras clases, ¿no? Se tiene que conservar estos registros cinco años, ¿ya? Se tiene que entregar a cada trabajador y el trabajador tiene que firmar. Indica siempre que se debe dar los EPPs cuando corresponde a su año, ¿no?, o cuando están deteriorados. O sea, si se deteriora antes del año, tienen que, obligación, entregarlo, para que el trabajador esté en perfecto estado, ¿ya? Registro cada vez, así sea primero, dos, tres, tres, cuatro, varias veces. Igual tienen que registrar por su nombre y todo. Ahora, ¿cómo tengo este registro de EPPs? Algunos tienen de esta forma, ¿ya? Ponen nombre y ponen registro de todos los que se han entregado. Yo me gusta también esa forma, pero si eres un poquito más ordenado, de repente, no sé. Hay algunos que tienen registro, pero por nombre de, ya no por EPPs, ¿no? Sino por nombre de personas. Por ejemplo, José. José, José tiene, le vamos a entregar su registro, recién ingresado a la empresa. Entonces sale papelito, ¿no?, de su registro, su fotito, y sus datos, tratada, y ya. Entonces, cada vez que le entregas a José, ahí le pones, está, José viene después de tres meses, otra vez, para que le entreguen, porque se ha perdido, se ha deteriorado. Ya. Entonces, ya, pum, abajito, buscas ahí a José, separado por nombres de trabajadores. Algunos no lo hacen, otros sí, porque algunos tienen mucha rotación de personal. Entonces, tener registro de todos ya es demasiado. Y otros emplean este registro, ¿no?, que es el de que solamente entregas, de repente, en el día, o lo separas por EPPs. También puede ser, ¿no?, EPPs de casco, tienes que firmar acá, da, 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 da. Y así, depende ya cómo tú lo manejes, pero sí o sí debe tener un registro de seguridad y del tema también de emergencia. Ok, este es otro registro muy, muy conocido, que es el registro de capacitación, entrenamientos y simulacros. Se debe guardar igualmente cada cinco años, ¿sí?, debe poner el tema, el nombre del capacitador, número de horas, las personas, y los responsables de registro que, de repente, si no lo ha brindado el supervisor, ¿no?, la capacitación o el jefe lo ha brindado otra persona externa. Entonces, ahí el responsable del registro que indica abajo se pone. Y si lo has brindado tú mismo, también pones doble tu nombre, ¿no? Este otro registro que también debe estar cada cinco años. El mismo registro, dentro del registro de capacitación, está el registro de inducción, de simulacros, de entrenamientos, entre otros. La inducción debe ser antes que el trabajador inicie sus labores en la empresa. Le debes indicar dónde está cada cosa, qué es lo que debe hacer. Ahora, yo aprovecho, cuando he tenido inducciones, aprovecho en mostrarle, por ejemplo, le pregunto, ok, ¿a qué área vas a ingresar? Ya, ok, te voy a mostrar tu matriz hiper-se. Entonces, la inducción, la hago, le muestro a la empresa, pero también lo hago basado en la hiper-se, porque le señalo cuáles son sus peligros y riesgos en el área. Así también me firman, me firman que han hecho como que han, saben su matriz hiper-se, y ya está, queda registrado. Genial. Entonces, es una buena forma de poder hacer la inducción, sí, diciéndole su matriz. Entonces, ahí les doy también otra idea para que puedan verlo. Y ahí, en la misma inducción, obviamente, también se indica la política, los objetivos, todo de la empresa. La inducción se hace a los trabajadores nuevos y también a los cambios de puesta de trabajo. Ya, por ejemplo, no sé, Daniel, Diego, se va a pasar de acá, tal, tiene 10 años trabajando en el área de producción y se va a pasar al área de calidad, igual. Así tenga 10 años en el empresa, tienes que darle su inducción. Su inducción a esa área. Y ahí también le haces su matriz hiper-se. Entonces, ahí ya le puedes. Ahora, hay empresas que hacen inducciones cada año, a todos. No, cada año o dos años. Entonces, ¿por qué? Porque a veces los antiguos se olvidan de las inducciones o, de repente, hay cosas nuevas que deberían saber, entonces le van refrescando, refrescando, refrescando. Es una opción también. Es algo que lo puedes implementar si quieres o si no. Pero sí he visto casos de que hacen eso, ¿no? Capacitaciones, bueno, bien está indicado. Profesora, Diana, la inducción, ¿cuánto tiempo puede ser? José, ¿la inducción, cuánto tiempo puede ser en horas, me te refieres? Correcto. Ya, no tiene, no te indica hora. Lo que indica es que debes darle inducción. Ahora, puede ser 20 minutos, media hora, una hora, ¿no? Ya depende de cada empresa. Ahora, acá indica 40 minutos, ¿no? Media hora, pero te recomienda. Pero no es por ley, no te dice cuánto tiempo tienes que hacerlo. Ya. Ah, ¿cómo es? Exacto. En la empresa, por ejemplo, que una que he estado, la inducción se hacía dos horas. Decías, ¿qué tanto? Lo que pasa es que ahí también se metía recursos humanos en hacerse inducción, una hora patada, una hora de seguridad, una hora de medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí ya depende ya de cada empresa. ¿Y es todos los días, doctor, eso? Las inducciones, no. Se hacen solamente a los nuevos. A los nuevos o cuando cambias de área, ¿no? Por ejemplo, estás en un área de soldadura, ya no vas a trabajar ahí, vas a cambiar a otra área, tienes que hacerle otra vez su inducción. ¿Está bien? Ah, ok, ok, ok. Solo a los nuevos. Inducción es a los nuevos. Capacitaciones es a todos. ¿Ya? Las capacitaciones también son orientadas a SCT y indiqué que son cuatro mínimo al año. Cada persona debe tener cuatro capacitaciones al año dentro de la empresa, por ley, ya, por ley. Viene la zona fila y dice, ok, Diego, a ver cuántas capacitaciones ha hecho en esta empresa. Dos. ¿Por qué ha hecho dos? Debe ser cuatro. ¿Ya? Debe ser dentro del horario laboral. Eso quiere decir que son horarios, algunos son dentro o algunos pagan extra, horarios extras, ya depende de la empresa. Asegurar la participación de todos, sí, porque son cuatro al año. Evaluación de las capacitaciones. Después de una capacitación debe dar examen, así como ustedes, que tienen que dar un examen después de esto, que ya tienen el link. Informe de la capacitación también, que eso lo tiene que hacer el de seguridad con su informe de capacitación. Y puede ser dictado por una empresa o cualquier competencia o por uno mismo de seguridad, dependiendo de qué tema vas a elegir, obviamente, y si estás capacitado. Y debe realizarse el seguimiento de las capacitaciones, exacto. Esto del tema de seguimiento de las capacitaciones es porque la auditoría te pide que cada persona debe tener cuatro capacitaciones al año. Entonces, tú no te vas a acordar de todos los trabajadores, cuánto tienen. Por eso tienes la lista, el registro de las personas. Y les recomiendo que lo pasen en un Excel con los nombres, con la lista de todos los trabajadores. Y pones capacitación, o sea, investigación de accidente. Check, ha tenido el check, 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 que este nota. Y al final te va a salir una suma anual y tú vas a saber, ok, a esta persona solamente tiene tres, le falta uno. Y, bueno, lo puedes llamar a que le falta uno, puedes hacer una capacitación aparte, una extra. Pero la cosa es que tengan cuatro. Ya es como tú lo manejes. Entonces, digo que sería bueno que de repente lo tengan en un formato, cada nombre del alumno, o de alumno, perdón, cada nombre del trabajador. Y puedan ver cuántas capacitaciones les faltan y todo eso, ¿ya? Entrenamientos, que es lo mismo. Entrenamientos, a ver, no es para todos. Entrenamientos son capacitaciones específicas. Por ejemplo, trabajos de altura, que son los que trabajan, los que hacen en el área de tema, por ejemplo, de conexiones eléctricas. También hay capacitaciones, entrenamientos de brigadistas, ¿no? De brigadistas también hay entrenamiento. Entonces, hay entrenamientos, son específicos, ¿no? Dependiendo de qué es lo que haces. Ok, simulacros, también. Simulacros, ahí también como indicaba, es de los brigadistas. Son entrenamientos específicos, que mencioné, y ya es cada uno ya sabiendo cómo actuar. Tres tipos de brigadistas. Primeros auxilios contra incendios y evacuación, ¿sí? Son los principales, son los tres, en realidad, que tenemos. Sí o sí. No, si quieres inventar uno, bueno, ya, inventalo, ¿no? Bueno, tres, esos tres, con esos nombres, deben haberlo. Ya. Sigamos. El registro de auditorías. Ahora, como les indiqué, la auditoría al menos se debe hacer una vez al año, ya. Esta auditoría es realizada por un auditor registrado en el registro de auditorios autorizados. No, no lo hace cualquier persona, eso se lleva a un curso, ya, el curso puede ser un auditor, digamos, hay auditor, hay auditor líder, auditor de seguimiento, ya, depende, ¿no? Pero lo tiene que hacer un auditor líder para poder evaluar cómo va tu empresa, qué documentos te falta, qué es, te ayuda. En verdad es alguien que te ayuda cuando vas a una fila, hacerte una inspección. La persona que te ayuda. Y queda registrado que ha sido una persona externa y no ha sido una persona dentro de la empresa, ¿no? Eso pasó una vez, por ejemplo, cuando yo estaba en una empresa y me dijeron, ¿sabes qué, Joana, por favor, audita a la empresa? Porque yo también estoy registrada dentro de estas auditorías para poder hacerlo. Entonces, no podía. Yo le dije, no, no puedo. Me dijo, no, ¿pero por qué? Si está en el estado y tú puedes hacerlo. Pero no, no se puede. Tiene que ser persona externa, ¿sí? Externa para que evalúe. Tú no puedes evaluar la misma empresa donde trabajas porque en realidad no valdría, ¿no? Ya te sabes todo, puedes pasar ahí uno. Entonces, no sería válido, ¿ya? Entonces, estas auditorías de registro las tienes que guardar cinco años, ¿ya? Esta, digamos, periodicidad, ¿no? De actividades de alto riesgo son cada dos, de otros son tres, ¿no? Dependiendo de cada cuánto tiempo lo tienes que guardar. La elección del auditor, como dice, son solamente auditores autorizados, ¿ya? Para esto se lleva un curso de, lleve un año más o menos. Y también tienes que hacer prácticas de auditor para poder ser recién evaluado como auditor, ¿ya? Entonces, sí, es un poco tedioso. Entonces, tienes que considerar la especialidad del tamaño, ¿no? La actividad, la cantidad de trabajadores, infecciones, ¿no? La participación de los trabajadores. Es como realizar un Iber C, porque en realidad participan todos, pero ya un tema más general, documentos, ¿no? El tema ya de toda la empresa. Iber C solamente es identificación de peligros y riesgo. Pero auditor se evalúa hasta cuáles son las horas de trabajo hombre que debe tener la empresa. Ellos te dicen si te estás pasando las horas, si a la persona le están explotando, por así decirlo. Entonces, ahí sacan, porque cada vez que una persona trabaja más tiempo, es posible que ocurra un accidente, ¿ya? Ahora, este es el registro de auditorías que también se encuentra en la ley. Este también es el registro de auditorías que se encuentra en la ley. Y, bueno, acabamos, pero les voy a mostrar algunos registros y algunos programas para que puedan saber cómo se maneja un poquito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Exacto, no puedo ser juez y parte. Exacto, esa es verdad. A mí me pasó una vez que a mí, bueno, al gerente que tenía, que es de la empresa, que era mi jefe directo, este, él era el gerente de producción, pero también era el gerente de seguridad. Entonces, ¿cómo va a ser juez y parte, no? Bueno, ahí hubo ahí un poco de temita, porque el gerente de producción siempre va a sacar cada por producción y va a decir, no, ¿para qué hacer esta capacitación? Producción tiene que acelerar, tiene que acelerar, ¿no? Pero tenía también gerente de seguridad, entonces no había una relación ahí, una ayuda, digamos. Entonces, por eso es mejor separar las áreas, ¿sí? A ver, voy a presentar, voy a buscar. ¿Hasta ahí todo claro, todo claro? Disculpa, la inducción, ¿qué temas incluye, Angie? Ya, la inducción incluye el tema de políticas, objetivos, de repente indicar cómo se puede trasladar, digamos, en el lugar, las salidas de emergencia, puedes incluir lo que es la matriz y per se, ¿no? Que también es importante ponerlo y de una vez ya dices, ok, le he hecho todos los peligros y riesgos. En darse de segura, que es tal, indicarle sus derechos, ¿no? Que él tiene la opción de decir no, si es que estará trabajando en un lugar inseguro, él puede parar y decir, no, ¿sabes que yo no puedo hacer esto si no me estás entregando mis herpes correspondientes? Muy pocas personas lo hacen, al miedo también de que, ay, no, este es problemático, hay que sacarlo. Y creo que la mayoría sí tiene miedo a eso, pero te hacen todo tu derecho. Entonces, hay algunas empresas que lo ven muy bien, dicen, ok, esta persona sí está comprometido con la seguridad. Y hay otras personas, estas dos empresas, que lo toman mal, ¿no? Ya, eso ya vendría más o menos. Entonces, en una inducción debes incluir todos esos temas. La idea es que el trabajador sepa a lo que va y pueda prevenir cualquier tipo de peligros y riesgos, ¿no? Ok, vamos a buscar algo que le quería presentar. Voy a borrar este logo. Ya. Regresar una pregunta, después de esto, ¿vamos a tener otro examen más? No, este es el único examen. Sí, creo que Félix lo mencionó. ¿El que dejó la semana pasada? Sí, es el que dejó la semana pasada. Sí, ahí cualquier duda, terminando la clase, ahí también Félix te puede indicar cómo es. No, ya me estaba preocupando. No, no se preocupen, todo lo que está ahí en el examen, lo he visto, está lo que hemos indicado. Ok, voy a presentar este primero. Ok. Este es un programa anual, ¿ya? Bueno, lo han hecho en Excel. Es similar al que he presentado en la presentación de la diapositiva. Este programa anual, acá, bueno, va su logo, programa, tal, tal, de 2019. Esta es su razón social, ¿no? Su RUB, su domicilio, la actividad económica, el número de trabajadores que siempre tiene que tener, todo el programa tiene que tener esto, como lo mencionaba Zongat. Acá que indica su objetivo general. Ya saben cómo hemos sacado la política, ya saben cómo sacar el objetivo, espero que sí. Sí, ahí, me imagino que sí, pero ya lo he explicado en las demás clases. Entonces, una vez que saca acá el objetivo general, sale el objetivo específico, que también lo expliqué. Sale el que indicaban, se acuerdan la meta, el indicador, y acá, si deseas, le puedes poner el presupuesto. Algunos le ponen, otros no, lo que te depende de él. Lo que es recursos, que es tema de qué es lo que vas a utilizar, también, si deseas lo pones, si en otros no. Algunos por ahí. Y ahora, y de este objetivo general y específico, qué actividades debes hacer. Por ejemplo, ellos han puesto, objetivo específico es ejecución de reuniones mensuales del comité. Su actividad es ejecución de reuniones mensuales, ahí más o menos, su responsable, tal, tal, su área, tal, su año, ¿no? En meses, su fecha de, su fecha, digamos, de verificación, se ha hecho en tal, tal, su estado, completado, inconcluso, no sé, en curso, y su observación. Otro objetivo general, por ejemplo, acá, ¿no? Es re-objetivo específico, revisar la IPER-C, su responsable, su área, tal, tal, fecha de verificación, tal. Al final, así tienes de los objetivos. Y, al final, sale la lista elaborado por, revisado por y aprobado por. Ya, es como la empresa, digamos, requiere. Pero, elaborado por, siempre es más que todo por el de seguridad, revisado por, es también por el gerente y aprobado por el comité. O, también puede ser revisado por el comité y aprobado por el gerente. Eso depende también de la empresa. Pero siempre debe estar el comité, un director, o bueno, el alta dirección y el SST. Este es un programa, voy a presentar ahora otro, que indica que es más detallado. Creo que vengo, creo que cambio de... Kevin me dice, yo tuve la oportunidad de dar charlas de uso y manejo de los EPPs a los alumnos de la ingeniería civil para cada inicio de semestre. Ya, esa misma la puedo dar a los trabajadores. Claro, dependiendo también a qué áreas van a ingresar, ¿no? Indicarle los EPPs que corresponden a su área. También les podrías decir, no, no, no hay ningún problema. Eso lo puedes, este, indicar como charla. Todo, todo el tema de prevención va así, ¿no? Le indicas acá, bueno, acá también podemos decirle. No hay ningún problema aquí. Sí, lo puedes decir. Ok, sigamos. Ah, el otro programa, ¿verdad? El otro programa que le iba a mostrar. Este programa. Ya, es un poco más... Vamos a borrar esto. Es un poco más detallado, como pueden ver. Por ejemplo, acá tienen su objetivo general, que es preparar y concientizar a los asociados. Asociados, ellos le llaman a los trabajadores, por si acaso. Voy a agrandar un poquito para que puedan ver desde el momento. Preparar y... Objetivo general, preparar y concientizar a los asociados sobre los temas relacionados a la seguridad y medio ambiente. Soma. Objetivo específico, realizar inducciones, capacitaciones, para poder lograr ese objetivo general. Meta, 90%, indicador, actividades ejecutadas, entre programadas por 100%, presupuesto, le ponen cero, y recursos propios, recursos humanos, entre otros. ¿Qué actividades haces para tener este... realizar inducciones, verdad? Bueno, aquí está. Inducciones, responsable, GDH. Bueno, ahí el GDH ellos lo llaman a los recursos humanos, por si acaso. Áreas, todas, según ingreso, frecuencia, según ingreso. Condición, programadas, ponte para el mes de... No, programadas, inducciones, es para todos los meses, porque siempre entra nuevo, y si no entra nuevo, siempre en inducciones hay que marcarlo todos los meses, ¿ya? No se marca cuando solamente vienen los nuevos, porque tú no sabes cuándo va a venir, así que, pues, no marcas todo. Ejecutado, ya una vez que lo has realizado, ¿no? Y presupuestado, si es que te ha dado algún... has usado para un material o algo así. Entonces, dentro de esto, también está capacitaciones. Acá pueden ver algunas capacitaciones de que da esa empresa. Así tomó que está agua. Ya, por ejemplo, tenemos certificaciones de operarios, operarios montacarguistas, ¿no? Que viene a ser responsable, empresa tercera, ya que ellos contratan y otra empresa tercera debe dar, obviamente, el certificado. En áreas, todas, fecha específica, frecuencia, fecha específica, ¿no? Programado para el mes de enero y ejecutado el mes de enero. Presupuestado, bueno, ahí no lo han colocado, pero pueden colocar un estimado de números, de cuánto han gastado, también, si ustedes lo desean, ¿no? Bueno, webinar se refiere, obviamente, a virtual, simulacros, y per se, higiene postural, ¿no? Responsable, frecuencia, tanta fecha específica, probable. Y así tienen su programa anual de esta empresa, ¿no? Al final, acá ponen fecha de verificación, cuando se ha verificado, ¿no? El cumplimiento, si está al 100%, ¿no? Dependiendo de cómo has terminado tu año. Ahí, yo me voy, me voy. Y contramedidas, ¿no? Por ejemplo, acá se realizó de manera virtual, ¿no? Porque no, de repente, no se pudo hacer otra cosa. Y acá otro tipo de capacitaciones virgadistas, que lo han separado, ¿no? Primeros auxilios, capacitaciones del comité de seguridad, actualización del plan, investigación, y al final, en esta parte, sale cuántos has hecho, cuántos han estado programados, cuántos han estado ejecutados, y tu indicador cada mes. Obviamente, abajo, siempre elaborado, revisado y aprobado. Ahora, este es un programa que lo han disgregado, ¿ya? Porque este es un programa de un solo objetivo, y tu programa no debe ser de un solo objetivo, debe ser de otros. Entonces, uy, creo que... Lo pongo acá. Lo saqué. Voy aquí. Ok. Voy a volver a ponerlo, disculpa. Creo que sí. Ah, ya estoy presentando. Ok. Vamos acá. Sigamos. Este es de agregado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro pestañita que dice de inspecciones, ¿no? El objetivo general es garantizar la fialdad del infusiamiento, ta, ta, implementación, y también lo mismo, ¿ya? Ahora, este... Ahí está, ¿cómo se sale? Ahora, lo puedes poner por segregado, así, por pestañitas, o lo puedes poner todo junto. A mí, en realidad, me gusta todo junto. ¿De por qué? Porque acá hay muchas separaciones. No es necesario que lo separes así. Puedes poner la inspección tal, sin esta cosa, ¿no? No, inspección. La idea es que tengas tu programa anual, y que tengas programado, ejecutado, y al final te salga un porcentaje. Entonces, ese es más que todo el programa de los programas que se realizan, o que tú deberías realizar, para poder gestionar en cada empresa. Así, cada mes que tú te reúnes, me adelanto un poquito, no me adelanto un poquito, sino voy mejorando lo que dije en lo del comité, para que puedan tenerlo más en cuenta y recuerde, es que, así, cuando vas a cada comité, que es mensual, sus reuniones mensuales, comité, por ley, por si acaso, dices, ¿no? Ok, este mes nos toca tal, ¿se realizó o no se realizó? Sí, no, ya, ok. ¿Por qué no se realizó? Ya, entonces, no, porque presupuesto. Ya, pero va, entonces, en las reuniones de comité se ve el programa anual. Y se ve cada mes si se ha avanzado o no se ha avanzado, y si hay actividades extras que también salen de este programa, ¿no? Porque pueden presentarse muchas cosas. Entonces, así es más que todo cómo se realiza el tema de, voy a dejar comentar, de lo que es el programa, ¿ya? Ahora, son dos tipos de programas de diferentes empresas, en el cual cada uno lo emplea como mejor le parezca, pero tienen lo básico, ¿no? Tienen el mes, tienen el responsable, tienen la fecha, tienen arriba, trabajadores, número de trabajadores, su actividad, etc. Lo que tiene que tener, eso es la ley. Si tú quieres agregar algo más, perfecto, bienvenido, es como ya cada empresa se entiende, o como cada empresa se comprende. Ya, a ver, creo que, sí, eso es más que todo. Ya, no sé si tienen una otra pregunta, sino para poder terminar con la clase y pasar con Félix. Vamos, chicos, es oportunidad, tenemos tiempo para que pregunten. El día viernes nos toca el tema de accidentes, ya es el último tema. Ya ahí en tema de accidentes, a ver si les presento un registro para poder enseñarles cómo llenarlo. Y les voy a dar también un ejemplo de un accidente, para que ustedes puedan ver cómo se investiga, cómo se realiza, porque hay varios métodos de investigación de accidentes. Entonces, ahí a ustedes eligen el mejor, que les sea más fácil. ¿Sí? Bueno, chicos, viendo que no hay preguntas, ya damos concluida la clase. Ya más bien, muchas gracias. Y, bueno, que tengan una buena noche. Ya se los paso con Félix. Espero que les haya gustado todo. Y seguimos. Gracias, Katherine. Gracias. Bueno.